Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, Dalmacio, pues nada, esta semana, como la semana pasada ya avisamos, queríamos dedicarla al tema de las bioideologías, aunque luego, si nos da tiempo al final, también nos gustaría hablar de la monarquía española, porque también hizo una referencia a usted a que Felipe VI podía firmar los indultos, como al final ha sido, y, bueno, queríamos, si se puede responder a la pregunta de si Felipe VI ha firmado la defunción de la monarquía española con este texto. De acuerdo. Entonces, empezamos con las bioideologías y, bueno, por... Y buenas noches a los oyentes que nos dicen. Por supuesto. No lo he dejado yo, ha sido culpable. Sí, es verdad que no lo he dejado. No le dejo hablar nunca. Yo solo quería dejar planteado un poco en cuatro partes para dejarlo estructurado, ¿no? La idea de cómo desarrollarlo. En principio, responder a la pregunta de qué son, después su origen, después desarrollo y, por último, con la actualidad, en dónde estamos con las bioideologías. Si usted lo estima así, pues le dejo ya que empiece su disertación por un poco la definición. Bueno, vamos a ver. Las bioideologías es lo que ha sustituido prácticamente a las ideologías. Las ideologías se diferencian de las ideologías que nacen más o menos en la ilustración. Esto empieza a configurarse el modo de pensamiento ideológico amparado en la ciencia para sustituir al modo de pensamiento político y eclesiástico que era el que más o menos estaba vigente. El primer ideólogo, según un autor norteamericano, en un libro bastante interesante, Michael dice que el primer ideólogo, y yo creo que estoy de acuerdo con él, fue Calvino. Calvino ya empezó a sustituir la referencia a la religión, etc., con su idea de que todo es la predestinación, de que todo está predestinado, pues ya casi sobra todo lo demás y entonces la ideología aparece ahí como la única forma que tiene el hombre de organizarse de ese mundo, debido a la separación de la fe y la razón por el protestantismo. Luego, el siguiente, y esto lo decía Conte, Augusto Conte, el siguiente gran ideólogo fue Hous, que inventó el Estado. El Estado es producto de una ideología. Es un producto ideológico. Lo que es la ideología estatal, que era de Conjón. Esto más o menos va transcurriendo y aparece ya en la ilustración, y como digo, el modo de pensamiento ideológico bastante claro. La ciencia debe ser la que dirija todo. Hay que suprimir la religión. La política también tiene que subordinarse a lo que diga la ciencia. En la política científica, etcétera, antes aparece la idea de un hombre nuevo, que sea el que se va a apoyar en la ciencia, el apoyado en la ciencia, no todavía el hombre nuevo descarado, que aparece descarado cada día más tarde, pero aparece ya esta baja idea con Lombachín, por ejemplo, de la Retrie, y otros doctores. En la revolución francesa ya aparece claramente el hombre nuevo. Hay un autor francés, cuyo libro no está traducido, que lo demuestra palpablemente, Xavier Matin, que demuestra cómo a ella leía el nombre nuevo, un hombre nuevo nihilista, como decía el jacobino Anarquist Lotz. ¿Esto qué quiere decir? Que se vuelve la tensión a la naturaleza humana. Hasta entonces se hablaba siempre de la condición humana. La naturaleza humana, no se negaba que hay una naturaleza humana universal desde siempre, que los hombres, de la etnia, de la raza que sea, pues son hombres, uno sea más listo, más torpe, etc., lo que sea, pero que hay una naturaleza humana universal y que es indiscutible, pero que no se sabe de qué se trata, lo único que se sabe es que esta naturaleza humana es libre, tiene esa característica frente a la naturaleza animal, que es libre, pero se habla entonces de la condición humana, porque describir lo que es la naturaleza humana es imposible y en realidad todavía nadie se ha atrevido a describirla. Bueno, hay muchos que la describen, pero es como los que da la gana. Esta idea hace cambiar, más tarde, todavía no, el modo de pensamiento ideológico a el modo de pensamiento cientificista en el que se ampara el modo de pensamiento ideológico de los métodos de la física a los métodos de la biología. Cuando se empieza a configurar la ciencia moderna, es partiendo de la física, la física de Newton concretamente, bueno, modalidades, etc., es decir, que hay una relación de fuerzas que suponen unas a otras, la ley de la gravedad, por ejemplo, etc., etc., la concepción que hay, por eso vienen los machines, imagina el hombre máquina, la metría y otras formas de hombre que aparecen en aquel momento, pero no aparece esta idea del hombre de las biologías, eso tardará mucho más tarde. Por ejemplo, cuando aparece realmente es con el darwinismo. Darwinismo, pero tampoco en el sentido en que Darwin le dedicó, perdón, de que habló de la evolución de las especies, etc., de la teoría evolucionista, pero que Marx le quiso dedicar, quiso, perdón, que prologara Darwin su libro El Capital, creo que ya lo he mencionado alguna vez, Darwin lo declinó, quizá por él quería leerlo, no quería verse la economía, con lo que no sabía, en fin, pero lo recogió Bernstein, lo recogió un socialista, sobre todo Bernstein, de que, porque Marx decía ya que la teoría de la evolución, que es la teoría biológica, no física, la teoría de la evolución confirmaba su teoría, su teoría que era mecanicista, porque el marxismo es mecanicista, sigue la concepción, su método es el de la física, física mecánica, rigurosa, como era en su época, es normal que aceptara eso, pero él ya había una confirmación sin percibir, tampoco probablemente, la trascendencia que se implicaba cambiar del método que seguía, que era de la física mecánica, a métodos de la biología. Como digo, Bernstein habló ya de introducirlo en la concesión marxista, y efectivamente esto se introdujo en la socialdemocracia alemana, Bernstein era alemán, se introdujo en la socialdemocracia alemana, en la socialdemocracia alemán, de fines de siglo y luego de mediados de siglo, pero de ahí pasó al nacionalsocialismo. Y mi ideología, su origen es el nacionalsocialismo, porque Hitler, Hitler dijo nazi, era marxista, pero no eran leninistas, rechazaban el leninismo, eran marxistas porque eran nacionalistas, el leninismo era internacionalista. Entonces, rechazan la teoría de la lucha de clases, que es una lucha, es una teoría mecanicista, la clase más fuerte acaba derrotando a la que se ha debilitado, porque la clase más fuerte suma serían las tres clases, la feudal, la burguesía que rechaza, la clase burguesa que bate a las feudales, que acaba con el feudalismo, y luego la clase burguesa que va a ser derrotada por los proletarios, la clase proletaria, porque tiene más fuerza y se establecerá la verdadera democracia. Bueno, como digo, el nacionalsocialismo no se entiende bien si no se tiene en cuenta que es también marxista. Entonces, evidentemente, se puede pronunciar aquí una serie de declaraciones de Goebbels o del propio Hitler, pueden ver el Mein Kampf, Milucha, pueden ver el escrito de esos, se puede poner aquí todo eso, pero ¿qué hace para diferenciarse de los bolcheviques, del barcismo-leninismo y de Stalin? ¿Qué hace? Cambia la clase por la raza. Y la raza no es un concepto social, es un concepto biológico. La clase es un concepto social. Siempre ha habido clases, siempre ha habido clases, siempre ha habido clases, porque la clase es un concepto social que se refiere, tampoco hay que tomarla literalmente como el marxismo, como clase económica, pero es verdad que hay siempre clases, diferencia de clases, uno quiere más, otro quiere menos, etc., eso implica formas de conducta un poco distintas. Hay clases, hay siempre, ha habido siempre, y habrá siempre, o al menos en la prehistoria, donde en las tribus no hay clases, en las tribus no hay clases, ok, diferentes de quién manda yo eres, etc., pero no se puede decir que haya clases, pero es en sociedades ya un poco avanzadas. Y eso la ha habido siempre, y la ha habido siempre, clases. Pero más lo que hace es introducir la concesión mecanicista, y entonces pues está luchando las clases entre sí, que le viene muy bien el darwinismo, porque el darwinismo habla de la lucha por la vida, en la evolución, en que las clases más actas, las especies más actas acaban eliminando, superando o sustituyendo a las más débiles. Y entonces el socialismo sustituye la clase por la raza, pero la clase mantiene, lo destraga por life, la lucha de raza. Que es una teoría que por otra parte se había hablado ya a fines del siglo XIX, también en Alemania, por ejemplo, Trachtenhofer, y algunos otros escritores, hablaban de la lucha de raza, no en el sentido que le va a hablar luego Hitler, y tampoco por llevar la contraria a Marx, sino en el sentido que se les ocurrió, fue el principio de un sueco o el que empezó a hablar de la lucha de razas y todo esto, y él y algunos otros, y luego antes Rajetso, y él es un poco más moderno. En fin, no tenía la trascendencia que va a tomar con el racionalsocialismo, hay una raza que es la aria, que es la dominante, basada en una serie de mitos, la mitología en torno a esto, pero el caso es que aparece ahí la biología, el método biológico se introduce en la política. ¿Sabes qué producían antes? El método físico, la física mecánica, en el marxismo, y también en general, en la cultura, en la política tradicional, más bien la física, lo que se tenía en cuenta, no como lucha de clases, lucha de la oligarquía, de partidos, de los fuerzas, etcétera. Pero ahora aparece la biología como la orientadora de la política. Eso sí, acepta, por la esto, acepta también, en cierta manera, la idea de clases en el sentido de la Stranger for Life. Es decir, no se percibe bien esto que ocurre en el nacionalsocialismo, porque se mezclan las cosas, piensa que la raza parece como un concepto, y no, es para sustituir, ¿qué es la función? Aceptar el marxismo, pero sustituyendo a la clase por la raza. Es decir, sigue luego, hay la lucha mecanicista también entre la raza, etcétera, etcétera. Esto del darwinismo y la... Bueno, Alemania, más o menos, lo que lo ocurrió, todos los que no pertenecían a la Rosaria, eran intermenschen, eran infrahombres, sobre todo los judíos, se polarizó contra los judíos, también luego, en parte, contra los eslavos, cuando Alemania declaró la guerra a la URSS, también poco, con muchas excepciones, por ejemplo, como los... es absurdo, porque los alemanes tenían muchas... los nazis, todos los alemanes, los nazis, que eran alemanes, y no alemanes, y a quien tenían simpatía, era a los árabes, porque los consideraban el enemigo de los judíos, hasta el punto de que hubo una región árabe, luchando con los alemanes, el ramo hostil de Jerusalén, visitó a Hitler, etcétera, y luego, incluso, cuando desapareció el nazismo, sigo viendo partidos, los partidos, con los as, B, A, A, Z, que habrán podido hablar algunos de ustedes, pues, generalmente son partidos que heredan el nacionalsocialismo, y ahora mismo, en la... el conflicto que hay entre Israel y los yihadistas, etcétera, pues ahí está bastante presente también el nacionalsocialismo, en su posición al judaísmo, a los judíos, porque los judíos para los nazis eran los... no porque hubieran crucificado a Cristo, que también era un judío, hay incluso a nazis que inventan que Cristo no era realmente un judío, sino que era un ario que había aparecido por allí, bueno, leyendas de esas y hay los christian-deutschen que son nacionalsocialistas, los cristianos, en gran parte eran... los protestantes generalmente aceptaron el nacionalsocialismo, en general, cuidado, no todos, hubo mucha resistencia también, que es uno de los temas sobre los que no se habla, porque el nacionalismo era la maldad absoluta, todos los alemanes eran malvados, hubo una gran resistencia, en la medida posible, por parte de protestantes y sobre todo por parte de los católicos, el episcopado, los sacerdotes, etc., una gran resistencia nacionalsocialismo. Y también, insisto, por protestantes, no hay que confundir los christian-deutschen con los protestantes, hay personajes conocidos como Boehofer, un gran teólogo, luterano, y muy asesinado por los nazis y otros, muchos más, el único. Pero, en general, lo apoyaron porque, porque, por la razón del folk, del pueblo, el pueblo, porque el nacionalsocialismo no es una ideología estatista, su estado es el estado del pueblo, teóricamente, pero del pueblo nazi, es un folk stat, más bien, un estado popular, lo que ellos quieren. Por eso, pues, la razón biológica, por razón de, razones de la biología, de la condición biológica. Bueno, el caso es que, desaparece el nacionalsocialismo, aparece la desasificación. La desasificación fue un disparate. Presumía que todo alemán, porque había combatido en el ejército, porque, yo qué sé, porque, porque no tenía más remedio que pertenecer al partido, porque si no, lo podía pasar mal. Recuerden que el papa, Benedicto XVI, tuvo que afiliarse a la Hitlerjugend, nunca tuvo nada que ver, eso sí, le han acusado a algunos de que puede la Hitlerjugend, y su hermano, porque había que afiliarse a la Hitlerjugend, y además combatir, etcétera, etcétera, Hitlerjugend era la juventud de las, las juventudes nazis. Bueno, era, y muchos alemanes, yo personalmente he conocido, a los familiares, muchos alemanes que estuvieron en la guerra, y además, que dijeron que ellos iban a luchar a defender a Alemania, que es lo que, la mayoría de ellos, no porque fueran nazis, ni descargas de sandal, es que ha habido ahí, sobre la Alemania, nacionalsocialista, es decir, dominada por el nacionalsocialismo, y ahí, ¿saben qué? Sigue existiendo muchos mitos, muchos mitos inventados, en gran parte, por la propaganda bolchevista, por la propaganda soviética, y también por la occidental, por la guerra, en parte, por la guerra, etcétera, además venía ya de la guerra del 14, la idea de enseñar a los alemanes, que eran culpables, de ahí el famoso tratado de Versalles, que fue una imposición, en que se consideró que los alemanes eran los culpables de la guerra, que eran completamente falsas, tenían más culpa a Francia que, y, 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 el nacionalsocialismo. Pero bueno, se reincide, en cierta manera, en que los puritanos norteamericanos quieren desnacivicar Alemania. El puritanismo norteamericano es algo que se pasa desapercibido, pero muchas barbaridades tienen que ver con el puritanismo norteamericano, no con los norteamericanos, con los puritanos norteamericanos. Por ejemplo, el puritanismo norteamericano es el que facilitó que se impusiera el bolchevismo en la Unión Soviética. Rubel y otro, vamos, entonces no Rubel, pero Wilson, presidente Wilson, luego también Rubel, etcétera, tenían simpatía por ellos, le ayudaron, etcétera, no he hecho decirlo aquí, pero el puritanismo, por ejemplo, la prohibición de fumar, que les ha extendido por todas partes una prohibición típicamente puritana, en vez de la ley seca. La prohibición de fumar, su origen es norteamericano, y ahora lo ha aceptado todo el mundo, y no solo eso, la política correcta no es soviética, es una inmersión norteamericana, del puritanismo norteamericano. Y al decir puritanismo norteamericano, insisto en que hay que confundir los norteamericanos con los puritanos, aunque la mentalidad que hay allí es muy puritana en general, para el bien o para el mal. El puritanismo, por ejemplo, este de querer la ideología de género, imponer el aborto en todas partes, etcétera, etcétera, es el puritano, pero no es norteamericano, necesariamente, son los puritanos que tienen allí en la puerta. Bueno, el caso es que la desnazificación trajo consigo, en parte, no solo eso, en parte porque había mucha gente que había vivido el nacionalsocialismo, había habido cosas, había habido estas ideas, y entonces, si la desnazificación, pues se suma a textos nazis, etcétera, para condenarlos, pero además, los alemanes, eran los que, naturalmente, podían leer mejor los textos nazis, aunque se prohibía el Mein Kampf y todo eso, pero había muchas más cosas, había, mucha gente estaba, lo había vivido, y sabía, contaba con él. El caso es que, en lo que se llama la Revolución de Mayo del 68, que es en la que extiende Urbietorbe definitivamente la biología, la biología, como el método de la política, nació en Alemania, es una explicación pensar que nació en Berkeley y en Norteamérica, y en países del 68. Sí, la Revolución del 68, que divulga estas ideas, pero es que la había precedido las revueltas que hubo en Alemania, de estudiantes, revueltas estudiantiles, que habían precedido en Alemania, Rudi Duski, que fue asesinado, tuvo un eco, que fue muerto, asesinado, no recuerdo bien. Si fue asesinado, murió así, entonces, no lo recuerdo. Bueno, y otros, que luego ha habido otros más conocidos, que participaron también en el 68 francés, y eran alemanes. Que había, además, leído a Freud, y también por Freud, y por el nacionalsocialismo, porque podían leerlos, estos alemanes, y estaba, bueno, esto es lo que pasa a la Revolución del 68, la bioideología. Todo el mundo identifica la Revolución del 68, principalmente como una Revolución sexual, de gran parte así va así. Pero es por la influencia de Freud, y por la influencia también de muchos de la Escuela de Frankfurt, etcétera, alemana, que influyó también en Norteamérica, porque los militantes, los socios, o participantes de los miembros de la Escuela de Frankfurt, los que pudieron, al llegar al nacionalsocialismo, tuvieron que exiliarse a Norteamérica, o los que pudieron exiliarse a Norteamérica. Algunos quedaron por Inglaterra, o por otro lugar, o camuflados a Alemania, pero se hicieron allí. Y allí, en Berkeley, donde estaba, por ejemplo, Marcuse, pues se le ve Marcuse, pues allí también se trasladaron ideas biológicas alemanas. Apareció la idea del hombre nuevo, con fuerza, que la idea del hombre nuevo había aparecido ya antes, y es una idea biológica, pero que también en ese punto, me voy a tener un momento hasta volver a la Revolución del 68. Me voy a tener un momento. La idea del hombre nuevo, de los marxistas, del leninismo, no es una idea biológica. Es biológica en sus consecuencias, pero no es cambiar la naturaleza humana, sino que, conforme a la metodología marxista, pensaban que si se llegaba a la sociedad socialista, es decir, si triunfaba el proletariado, se eliminarían las diferencias de clases, y entonces, con la eliminación del 68, todo el mundo sería igual, y el hombre nuevo surgiría espontáneamente, un hombre civilizado, culto, un hombre respetuoso con los demás, no explotaría a nadie, etc., ese hombre nuevo surgiría del proceso económico, del proceso de reconstruir la nueva sociedad económica, de bases económicas. Cambiaría la naturaleza humana en ese sentido. En el fondo, cambiaría la condición humana en lo que se limitaba, es decir, el marxismo leninista. En cambio, en Alemania no. En Alemania es ya la idea de cambiar la naturaleza humana. La eugenesia. La eugenesia. La eugenesia. Que está de moda. Sí, sí, ahí es que desde que lo he comentado. Sí. En Norteamérica. Unos primeros que empezaron a hablar de la eugenesia. Se practicó, parece que incluso se practicó, en cierta manera, en Norteamérica. En Suecia, se practicaba la eugenesia antes del nacionalsocialismo. El que probablemente la tomaron de allí en gran parte. El aborto, eso sí, estaba allá en la Unión Soviética, pero por otras razones. No como una razón biológica. Para contentar a nadie, ni el nacionalsocialismo lo utilizó para mejorar la raza. Cuidado. No. No lo utilizó en otro sentido. En el sentido que tenía utilizado hoy, que es aborto libre. No. Era para mejorar la raza, eliminar a los índices, los fetos que parecían inseseables. Y eliminar, sobre todo, hacer abortar a judíos o a gente, a mujeres que no eran de su... Que no les encajaba en la... Sino que no entraban en los estándares, ¿no? Que ellos protegían como... Pero aparece también el animalismo. Hitler ya se sabe que era un amigo de los animales. Sería un perro lobo que les cuidaba mucho, etc. Y estaba encantado con los animales. El animalismo nació allí. Hubo leyes protectoras de los animales. Expresas. Cosa que nunca había habido, que yo sepa, en ningún otro país. Lo de fumar, que mencionaba antes. Hitler no toleraba que se fumase, porque era estropear el ambiente, el aire, etc. Etcétera, etc. Y no se atrevió a prohibir. Porque delante de él nadie podía fumar en absoluto. Y no se atrevió a prohibirlo. Parece que lo estuvo pensando, según dicen. Porque al entrar en guerra, claro, prohibir a los soldados en el frente, piensen ustedes en Rusia, en el hielo, prohibirles fumar, podría ser contraproducente. La higiene, la ideología higienista, la corkultur, que esto venía ya de atrás, venía de esta doctrina que había allá en Alemania muy extendida, la corkultur, de los van der Vogel, que eran unos grupos que ensaltaban la vida en la naturaleza. Sobre todo tomó más vuelo esto después de la Primera Guerra Mundial. Los van der Vogel y la naturaleza. Había la naturaleza de la naturaleza. Había un higienista de la higiene que ha tenido un éxito ahora y sí que tiene un éxito con esto de la pandemia, que permite, que garantiza, permite y insista a tener acuartelada a todo el mundo, etc. Todo eso está en el nacionalsocialismo. No hay nada nuevo en este sentido. Son desarrollos. Bien, esto explotó, la ideología explotó con la revolución, como digo, del 68, que es la que decidió universalmente la libertad sexual absoluta, la diferencia, la igualdad de los sexos, es decir, el lesbianismo, todo esto, la libertad, todas estas cosas aparecen ahí. Que de estas ideologías se han apoderado de estos multimillonarios, pero todo eso es vía ideología. Y pensemos, piensen por ejemplo, en la resurrección del racismo. En la ideología de género, en sus aspectos en general, pero en sus aspectos más radical, es una lucha de razas. La mujer como una raza, frente al hombre como otra raza. El machismo, eso de que se habla. Bueno, que podrá tener razón en cierto momento, pero que no... Es una lucha de razas. En los Black Fly, aquí han aparecido en Norteamérica. ¿Qué es? Lucha de razas. Hoy prácticamente se están planteando las culture wars, estas de que se habla. Las luchas por la cultura. De cierta manera son luchas raciales. Luchas de etnias, luchas raciales, etc. En España, perdón, en Europa. El islamogosismo. ¿Qué es eso? La lucha racial del islam, dando la vuelta, que son amigos del islam, del islam contra los europeos. La desnatalización, la propaganda contra la natalidad, la propaganda contra la familia, todo eso que es política biológica. Bueno, como decía Peter Lutares, la llama ideologías modales porque son totales. La ideología de género no es una ideología total. Es imposible porque parte de la distinción radical entre hombres y mujeres. Es un modo. El modo prefiere elegir, prefiere inclinarse a la mujer contra el hombre, pero es un modal. Lucha contra el hombre. El ecologismo. Lucha contra la naturaleza. Lucha contra los agricultores. Los ecologistas tantos son los agricultores. Pero el ecologismo este, que es urbanita, es una ideología urbanita, de gente que nunca ha acabado, que nunca sabe, bueno, en fin, que si acaso lo único que sabe es regar un geranio, pues no quiere que se toquen las especies. Por ejemplo, en Castilla, en el que ha pasado por fin, hace un año o dos o tres, Castilla la vieja. Hubo un problema porque estaba por razones de clima, que el clima también hace que abundan más determinadas especies y los topillos pues habían proliferado mucho porque había habido una temporada húmeda, al parecer, y habían proliferado más los topillos y quería que se prohibiera que se echase veneno para matar a los topillos. Claro, los agricultores... La España vacía tiene mucho que ver con el ecologismo. Está vaciando a los pueblos porque no se puede creer el agricultor, que sabe lo que es mejor el ambiente, el ambiente que lo sabe mejor, pues no puede cortar un árbol sin permiso de un chupatintas. Si corta un árbol, puede venir una multa de Beldemonio, etc. Así se está convencido que crece el bosque. Para regocijo de los ecologistas, la gente tiene que matar de los pueblos porque no puede cultivarlo como quiere, etc., como acostumbrado, como quiere. Y también, no solo esa razón, pero es una razón poderosa por la... Yo, concretamente, estoy pensando... Muy bien, los ecologistas han echado a los agricultores. No quedan ya más de gente joven en el campo, en cierta zona, que los viejos que viven de las pensiones. Es lo que queda. Ya a veces alguno cultiva algo, si puede protegerlos de los jabalíes o los siervos que los han soltado y todo eso, y que no se pueden tocar. Bueno, eso es otra cuestión distinta. En fin, hoy estamos bajo el imperio de la biodeología, de la ideología. Tiene que ver con la ideología biológica, si se quiere decir. Podría decir así. La desnatalización tiene que ver con eso, porque implica el ataque a la familia, implica el libre sexo, el sexo nada más como... que el sexo es una cuestión biológica. El sexo como un producto de consumo, que es lo que se difunde por todas partes, lo difunde la televisión, difunde la política, lo difunden nuestros ministros. Por ejemplo, el sexo es una cuestión de consumo, no es para procrear, aparte de que las condiciones económicas están empeorando debido a que están ideologías, o ideologías dominantes, están empobreciendo a las clases medias, etc., y a las clases altas. Bueno, las clases altas no tanto, pero ya más la mentalidad que se ha creado ahí. Tener hijos es una cuestión biológica, no física. Puede ser malo que hay una ministra, o exministra española, que dijo que ser madre es una injusticia, una barbaridad por destino. En fin, la propaganda es toda biología, predomina la ideología hoy por todas partes. Hay una literatura, pero hay mucha extensa sobre eso, que pueden leer, que por cierto, olvidé decir una cosa, porque no es solo esto que estoy diciendo yo. Hay un estudiador inglés, autor de un libro, espera cinco días en Londres, que no recuerdo el nombre, se me van los nombres, a ver si lo encuentro, por si quieren, no me acuerdo, cinco días en Londres, es una cosa así, es un autor, a ver si, tengo la punta de la lengua, pero no me salgo, bueno, una historiadora inglés, que escribe sobre, lo que está sucediendo en la guerra mundial, y dice que, a ver si he buscado esto, que el santo patrón del progresismo, ah sí, John Lucas, al que le interese, John Lucas, L-U-K-A-C-S, John Lucas, se lo ve literalmente, afirma, que los progresistas actuales, debieran ver a Adolf Hitler, un homo nobus, un hombre nuevo, como pensaba, también, Schachef, que es el mayor videógrafo de Hitler, el mayor videógrafo de Hitler, los progresistas actuales, debieran ver a Adolf Hitler, su evangelista, su profeta, por lo menos su santo patrón, en vez de condenarle, porque estas bioideologías, son progresistas, el progresismo de estas bioideologías, el principal revolucionario, dice literalmente, del siglo XX, dice Lucas, no fue ni Lenin, ni Stalin, era Hitler, el libro se titula, por si a alguien le interese, un buen libro, 5 días en Londres, mayo de 1940, Churchill, solo, frente a Hitler, Madrid, Fondo de Cultura, Fondo de Cultura Económica, 2002, 5 días en Londres, mayo de 1940, Churchill, solo, frente a Hitler, no sé a lo que le interesa, porque Hitler, insisto, era socialista, somos socialistas, decía, en un discurso de 1927, decía, para que, para disipar dudas, dijo, somos socialistas, somos los enemigos mortales, del actual sistema, es protagonismo capitalista, estamos decididos, a destruir, este sistema, en cualquier caso, lo cual, no quiere decir, que fuera, que no fuera apoyado, también por capitalistas, como, ocurre, con el socialismo, y como, ya mencioné, y se ha mencionado, muchas veces, sobre, los bolcheviles, que se fueron apoyados, por capitalistas, y hoy, todo el socialismo, toda la izquierda, bueno, hay izquierda seria, pero casi no existe ya, igual que la derecha seria, tampoco existe ya, la izquierda y derecha, más izquierda y derecha, no tiene mucho sentido, la izquierda, es hoy, prácticamente toda, su ideología, es una de mi ideología, el aborto, la eugenesia, por mencionar, las cosas más, sobresalientes, bueno, la ideología del género, el ecologismo, entonces, lo que hace la izquierda, porque, el comunismo, prácticamente, en el sentido, leninista, no existe, eso es, y existe todo esto, que es, estas ideologías, estas ideologías, biideologías, que llama, es notar, y que llama, modales, es lo que existe hoy, y es lo que se dice, prácticamente, a la izquierda, y, y eso sí, del, del robo sistemático, a la clase media, con los impuestos, claro, eso no, no hay duda, eso es, la característica de la izquierda, la izquierda, no comunista, la izquierda comunista, eh, si puede, es propia, es propia, es propia, quita la propiedad, nadie es propietario, más que la nomenclatura, que son ellos, que son los que, utilizan la propiedad de, de, de todos los que pertenecen al Estado, que todos los demás, lo que pasa es trabajar en la propiedad, el socialismo, socialdemócrata, o, o laborista, o, humanista, se dice a veces, es más suave, no, es, que trabajen, que trabajan, pero les quitamos, eh, de la renta, lo que, lo que, lo que nos intensa a nosotros, procura que trabajen todos, lo mejor posible, para expropiar la renta, eh, es un poco simplista, pero es sintéticamente, y eso es lo que hay, lo que les puedo decir sobre las ideologías, sería más largo, si habláramos de, la Judith Butler, y las, los, que, y que detrás de esto, del, de estas ideologías, estas ideologías, hay como siempre, mucho dinero, que, que gana mucho dinero, estos autores que escriben novelitas, o que escriben, eh, más que novelitas, libros, tesis sobre, la explotación de la mujer, o lo del hombre, o de todas estas cosas, o de los animales, o, venden, 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 en Europa, si no nos damos tan, mucha cuenta, porque, aquí, pues, si se vende un libro de estos, venden mil ejemplares, o dos mil, con cierta facilidad, pues, es casi ya un gran éxito, o en Alemania mismo, o en Inglaterra, en Alemania, en Norteamérica, trescientos y pico millones, un libro de estos, con la, con la, con la, eh, con la propaganda, ya más que los norteamericanos, son más susceptibles, a los medios de comunicación, porque Europa, los europeos, son más viejos, y son más escépticos, aunque también, estamos controlados, con los medios de comunicación, en Norteamérica, con una mínima propaganda, un libro de estos, vende fácilmente, trescientos mil ejemplares, que algunos, son dólares, que probablemente serán dos, pues, ahí va, y además Norteamérica, es más barata todavía, que Europa, si, 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 trescientos mil, o trescientos mil dólares, se puede hacer, allí, el equivalente, a lo que aquí, quizás, depende también, de los estados, pero más o menos, se podría hacer, porque aquí se podría hacer, a lo mejor, con, con, con un millón, de, con un millón de euros, o algo por el estilo, se podría, allí, no sé, calculando por, a ojo, bueno, eso es lo que podría decir, sustancialmente, porque ya, meternos en la literatura, es nada más, reclarar un poco, lo que es la ideología, que es distinta, de las ideologías, hoy la ideología, casi, no existe, algún marxista, por ahí perdido, o algún, eh, los nazis, los que se presumen, de nazis, no son, eh, perdón, los, los que presumen, de, de masistas, hoy, que incluso, algunos se dicen nazis, no, no tiene nada que ver, si no son, si no, si no, si son carijistas, eh, eso, ya la lucha de clases, eh, lo oyen ustedes citar, generalmente, sí, algunos de estos dos dialistas, alfabetos, que hay, que hay, que tenemos, o en algún otro sitio, pero ya, de eso casi no se habla, se habla de lucha de género, de eso, de lucha de género, de, eh, ecologismo, corre-ecologismo, eh, los animalistas, que, la lucha por los animales, y que se reconozca, los derechos de los animales, etcétera, que se reconozca los derechos de los animales, y no se reconozca el derecho a nacer a los niños, porque, eh, raro que no sean abortistas al mismo tiempo, o partidarios de la autaracia a lo mejor, etcétera. Esto es lo que hay, en síntesis. El, ha habido un momento que me hubiera gustado, eh, enfatizar en una parte que ha comentado, y lo puede comentar ahora, porque luego, es en el tema de la, cuando ha empezado a hablar de la ideología higienista, en la vida de la naturaleza, y que, y que, no hay nada nuevo, y que, bueno, y que lo que hemos vivido ahora con el confinamiento, o con esas cosas así, bueno, ha hecho un enlace con, con la actualidad, muy de pasada, pero, si quiere lo puede retomar, en ese punto. Sí, bueno. La ideología higienista, eh, exactamente que quería decir, y... Bueno, la ideología higienista, que es, perdón, que, como digo, tiene su origen, buscando orígenes antecedentes del nacionalsocialismo. Hitler, bueno, era, personalmente, pero, además, la CSS, todos, eran, cuidaban la higiene, era una consigna cuidar la higiene, al máximo, etcétera, etcétera. Sí, esto me recuerda, me recuerda, a esto de lavarse las manos, ahora mismo, ¿no? Con lo de, con lo de lavarse con el gel hidroalcohólico, constantemente, y cosas así. Sí, 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 bueno, pues allí yo no sé si había el gel ese, pero, 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 he dado una consigna de la pulquitud, la limpieza, todo esto, para mantener todo, pensando en la raza. Sí, que eso también enlazaba con la eugenesia, de... Claro, sí, la eugenesia ellos lo practicaban, en los campos de concentración, y para experimentar. También experimentaban con los judíos, bueno, que también hay un poco, hay un poco de mito de que solo los judíos, había también enemigos políticos, hubo muchos católicos y muchos protestantes, por el hecho de ser católicos, o ser protestantes, es decir, religiosos, pero que no se metían en política, hubo de todo. Es verdad que lo de los judíos, es lo de los judíos, y eso, hay quien lo niega, pero es un disparate. Eso es... no sé. Son los que... Y también el darwin, darwinismo, a diferencia de Darwin, o sea, como todos los mismos... El darwinismo social, que es la doctrina que impera prácticamente, a partir de finales de siglo, se empieza a configurar una cosa que se... lo que se llama el darwinismo social, que es la aplicación de esto de la lucha de razas, lo que les decía antes de Hans Hopper y otros, luego viene Schellen en... en... en Suecia, y aparece por ahí ya la idea de la eutanasia, aparecen las ideas del aborto, para mejorar la raza, todas esas cosas, van apareciendo también ahí a finales de siglo, con el darwinismo social, y sobre todo el darwinismo social, que es lo que le decía Bernstein, que Bernstein pues cabría incluirlo en el darwinismo social, tranquilamente, y que eso es lo que más o menos va a imperar, a partir del darwinismo social, hoy en día, todo esto, podríamos decir que, aunque no es necesaria también la evolución, pero, todo esto que hay del animalismo, de todas estas cosas, ecologismo, todo eso, cabría desde el darwinismo social, en un sentido muy amplio. Sí, también con las teorías malthusianas, ¿no? Bueno, el malthusianismo, que se pone de moda, claro, en contra de malthus, porque malthus, no, no era malthusiano, en el sentido, en que se utiliza la palabra. Suele pasar, con los juismos, suele pasar que es una tergiversación del propio autor. Sí, era un sacerdote, que creía que, que había, que crecía más, en la población, que, que los recursos, entonces, pues recomendaba que, el ascetismo sexual, eso es lo que recomendaba. No el aborto, ni recomendaba el, la, los, los úteros, como es la, 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 la facultación en vitro, de facultación y nada, estas cosas. Sí, pero en el fondo, hemos encontrado, bueno, usted ha, ha señalado, una raíz, que, que, que me suena mucho, ahora mismo, en, en ese cóctel entre eugenesia, darwinismo, malthusianismo, eh, ideología higienista, con esto, es que, me, me suena tanto, que lo estamos viviendo, palpando ahora, con estas, con estas, con estas, con estas normas, de, no sé, tan, liberticidas, en base, a, 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 a una bio, bio ideología, ¿no? o a varias, bio ideologías. Varias, varias, concubrentes, estamos viviendo, el nacionalsocialismo, el izquierdismo, y también, el derechismo, porque el derechismo, también participa, es el nacionalsocialismo, en España. Sí, luego también, me ha llamado la atención, lo del consumismo, cuando ha comentado, que, el sexo, eh, también se vende, como un producto. Claro. Es un, hay, veo también, que hay ideología, en el consumismo, ¿no? También, basada en la biología, en la ecología, hay un consumismo ideológico, es decir, llega hasta, hasta tal punto, que se ha tergiversado todo tanto, que hasta la gente, en teoría, en contra del capitalismo, de las grandes empresas, y del, y del, y que son, en principio, que son gente de izquierdas, que se hacen llamar de izquierdas, hacen una distinción entre, eh, empresarios buenos, empresarios, y empresarios malos, ¿no? Hay unas, hay unas empresas, que son buenas, que son las, ahora las nuevas tecnológicas, de internet, o, las que hacen coches eléctricos, o, las que tienen el sello verde, del Green Deal, que se ha hecho, y luego hay otras, que, pues no sé, Amancio Ortega, o Juan Roch, pues son los malos, no sé. Esos son los malos, porque, pero, no sé bien por qué, pero, incluso los de izquierdas, porque, porque están en contra de esto, también, las, las empresas de farmacéuticas, ahora son, parece que sean ONGs, entonces, eh, no sé, es muy loco, todo lo que estamos viviendo. No, que está manejado, oye, yo creo que hay una reacción, la gente, yo no sé, si me estoy equivocado, además, como, debido a mi situación, no, no puedo salir mucho, no puedo andar, pero, yo creo, percibir, perdón, que voy a abrir un poco, porque, está haciendo calor aquí. Vale. Antes tuve que cerrar la ventana, y ahora, medio cerrarla, ya tengo que abrirla. Bueno, pues, yo creo que hay una cierta reacción, un cansancio, con esto de la ideología de género, con la, con el ecologismo, quizá no tanto, con, con, creo que, es más, lo de la pandemia, el acuartelamiento, a que nos han tenido sometidos, con razones, y de ellas, yo no entro, en ese, pero el acuartelamiento, yo creo que ha cansado a la gente, de, un poco de todos estos tópicos, y la gente quiere más libertad. Sí. Y se han sentido como domesticados. Sí. Mucha gente, hay quien lo habrá aceptado, bueno, hay quien acepta ser domesticados. Sí, sí, pero yo creo. Lo reclaman. Sí, lo reclaman, pero yo creo que hay una cierta reacción, y yo, leo, por lo que veo por internet, en España, fuera de España, en Alemania, que hay, que hay, que hay una, un poco la idea de que la clase política, política, es una clase política corrupta, es una clase política que hay que acabar con ella, que no, no se sabe cómo, claro, que las, como en los medios de comunicación, están todos vendidos al gran capital, no al capitalismo, sino al gran capital, el capital este monopólico, ligado con los poderes políticos, lo que domina con todos los poderes políticos, eso también, que los poderes políticos están controlados todos por los Soros, y los Gates, y toda esta gente, etcétera, no sé, y en Norteamérica mismo, yo, creo que hay una cierta reacción, creo. ¿Se puede decir que es usted optimista en ese sentido? De que la gente reclame más libertad, reclame su libertad natural, lo que hemos hablado, que la naturaleza humana es de buscar la libertad. Sí. Yo soy, yo soy pesimista siempre a corto plazo y a medio plazo. A largo plazo no. A medio plazo, pues yo sería pesimista, a pesar de esto que le digo. A medio plazo, yo creo que no tan pesimista. A largo plazo soy optimista porque o se extingue la naturaleza humana, se extingue el ser humano, que es lo que quieren algunos ecologistas, como saben. Sí. Hay ecologistas que dicen que hay que limitar, los moderados que dicen que hay que limitar para que la naturaleza impere, hay que limitar el número de habitantes de la Tierra a mil millones. Y ahora somos siete mil y pico, por lo visto. A mil millones. Pero hay algún otro, hay uno que me parece que es sueco, que dice que hay que exterminar a toda la raza humana. Lo que yo no... No me he enterado, si alguien lo sabe, de alguno de estos ecologistas que digan cosas como estas o parecidas, si se ha suicidado para dar ejemplo. Yo no sé de ninguno. Podía anunciarlo, decir, voy a dar ejemplo de lo que predico y tal, me suicido. Bueno, que se suiciden. No he visto, no he encontrado ninguno. Hay mucho de negocio en todas estas ideologías de hoy. En todas estas ideologías, como la ideología también, el marxismo... Vamos a ver... Hace ya años, los socialistas y los comunistas, hace ya bastantes años, no eran los comunistas y los socialistas, o los fascistas también, si los incluimos, o los nazis, de otras épocas en que se jugaban la vida por su idea. Esto ha desaparecido hace ya bastante tiempo, porque todavía queda algún espécimen por ahí, pero no hay, ya hay ni un anarquista, anarquista ya no hay, es tanto de una manera o de otra, en fedades al Estado, al estatismo, que es lo que ha crecido el Estado. El otro día leía en internet un comentario, que ponía un artículo, no me acuerdo del artículo, era que había un comentario que estaba muy bien, no era un artículo de alguien que escribe en disidencia, que es una revista muy interesante, que dirige Javier Venegas, José Luis Montesinos, que decía que el Estado es comparable a un gas, en el sentido que el gas tiene siempre a extenderse, a ocupar todo el espacio que tiene libre, y si se le comprime mucho, explota, pero tiende a extenderse, y el Estado es como un gas, que tiende a extenderse de lo más que puede, y efectivamente el Estado está en todas partes, y para mucha gente el Estado, aunque no lo reconozca así, católicos o creyentes, sean budistas, sean lo que sean, el Estado, en definitiva, es el que le suciera todo. Sí, pero es omnipresente, omnipotente, ¿no? Está omnipresente, omnipotente, están dispuestos a aceptar lo que, lo que venga del Estado, estas leyes absurdas, a porción del Estado, que lo que están creando, es la perversión de la moral. Todas estas leyes, las abortistas o las genéricas, eso es una perversión de la moral. Sí, sí, está sustituyendo la moral, unas nuevas disvalores. Y lo más curioso es que la Iglesia, pues dice cositas, pero no dice nada. Las iglesias, cuidado, y las religiones, salvo el Islam, los musulmanes son los que, no me refiero ya a los yihadistas, a los musulmanes, son los que, por lo que yo veo, dicen las cosas claras de lo que está pasando. Sí, bueno, y el otro día también hablábamos de que en Europa del Este, los países de Europa del Este, Estaban antiguamente en la órbita del Pacto de Varsovia y tal. Exacto. Porque han vivido lo que han vivido, supongo, algo tendrá que ver, y porque también la religión ortodoxa mantiene un poco algunos pilares, de valores, ¿no?, de valores que tradicionales. Sí, sí, sí. Ahí, efectivamente, ahí también todavía eso se mantiene bastante bien y probablemente viene por ahí la solución, no lo sé. Pero... Quizás sea una última esperanza para Occidente, esos países, no sé. Sí, porque Occidente es que es la realidad, está en completa decadencia. Francia. Fíjese usted, aquí tenemos a los gobernantes que tenemos. Bueno, aquí, aquí todo tiene que ver con la restauración monárquica. Pero tenemos los gobernantes que tenemos. Pero es que si vamos a Francia, tenemos al señor Macron, al cual ya el público el otro día a uno le pegó una boquetada. Pues iba a salvar. Está de mola eso. Sí. Lo pasó a Rajoy también. Que yo me alegre. Pero el que ahora... Bueno, parece que en las elecciones estas no ha tenido... es el que tiene menos votos, el macronismo. Pero hay otros políticos por ahí, la misma Merkel, que dice que Alemania es... que el Islam forma parte de Alemania. El señor Biden con sus cosas raras, sus pelucas, con sus cosas raras, no sé. Tampoco es muy allá, que digamos... Bueno, el gobernante es en Italia, el que siempre hay... en Italia es la patria de Maquiavelo, bueno. Lo cual significa mucho. Pero... Y no sé, los políticos que hay son Norteamérica, Biden... Sí, hay mucha decadencia en Occidente. Es una decadencia evidente. Yo no sé si... si revivirá o no, yo... yo sí... creo haber indicios de que... la gente está empezando a cansarse, de que se da cuenta de que detrás todo es un negocio de las élites y las clases dirigentes, eh... las oligarquías, eh... que han perdido todo control, de los impotentes, con los medios de comunicación y demás. Un día me gustaría hacer un programa sobre el Partido Comunista Chino, como un arma de las élites eh... de Occidente. Que no sé si... si es... si es así o... pero me da esa impresión de que ha sido... de que ha sido... el arma... el arma más... más potente creada en la historia. Eh... No, no sé. Un aglutinador de todo y de... y no sé si... pero... no lo conozco... la verdad... no lo conozco bien, leo cosas sobre él, pero... casi todos los que hablan del Partido Comunista Chino... Pero no por... no por... no por su idiosincrasia ni por su... ya, ya, ya... ni internamente, sino por sus efectos externos de... de que... de que hables con gente que se mueva por el mundo y... y percibes que la... que el Partido Comunista Chino, porque no quiero hablar de China como... como porque es un país complejo, muy diverso... pero... si... su... su estado... y su... el partido... y su... el partido único. Lo que sí está claro es que China... que tanto se dice, cualquier día revienta. Eso es. Eso es... es que eso... 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 es otra esperanza que tengo también... ¿no? No, es que... de hecho es así. Eso sigue. Está muy sujetos. Está muy fuerte el poder. Pero... fíjese lo que pasó en la URSS. lo que parece que la URSS era muchos más años lo que llevaba el cansancio era ya general, el aburrimiento si los chinos se aburren del partido comunista acaba cayendo hay una ley histórica que se pasa por alto histórico-política y es que el aburrimiento y el cansancio son una gran fuerza política quizá la mayor fuerza política es verdad que tiene que ser a largo plazo nadie bueno, el Pedro Sánchez se aburre uno y se cansa en dos horas porque es un completo idiota pero en general los regímenes que llegan a cansar es un proceso lento, lento, lento pero eso es una ley histórica de que cuando hay un momento que ya nadie cree en ello aquello es un aburrimiento lo que decía Ortega de otra manera que las auténticas revoluciones ocurren cuando están ya en las cabezas cuando la gente está ya aburrida y tal es cuando aparece a lo mejor alguien y dice el rey lo típico la palabra típica el rey está desnudo y todo el mundo pues dice amén está desnudo abajo sí, es el momento es el momento en el que está la mayoría preparada para aceptar la verdad ¿no? porque está ahí desde siempre pero pero hay un momento propicio que se da para que para que esté madura no hay idea de que a lo mejor alguien ha anticipado hace mucho tiempo pero el pueblo no estaba maduro para ello no aunque las ideas van evolucionando van cambiando también las condiciones de vida todo va cambiando todo y entonces pues la gente pues dice ya está bien pero y yo por eso digo que soy de momento pesimista la situación es la que es a medida plazo yo creo ver indicios de que el aburrimiento y el hastío de todas estas tonterías sin ir más lejos desde España ¿quién no se harta de las tonterías que dice la señora esta la la barragán o mujer o lo que sea de las iglesias o la velarra o o la calvo que nada menos que lo dice la presidenta ¿quién puede ser que algunos digan buena porque dependen de ella o porque viven de ello pero ¿quién no se ríe o por lo menos se sonríe cuando hay una tontería de esa o hay que se irritar sí pero es que además es una decadencia de todos los estamentos del poder ¿no? del establecimiento en España en particular ¿no? bueno pues yo creo que yo creo que ya ha pasado más de una hora y una hora y cuarto creo que por hoy lo vamos a cerrar aquí el programa bueno porque sí yo creo que vamos a dejar y vamos a entrar un poco también ya en el tema de la de la monarquía en España pero creo que vamos a llegar al programa siguiente con más tranquilidad porque sí a ver qué pasa porque yo estoy estoy viendo que haya mucho movimiento en contra de la monarquía por el no haber firmado los es que yo no sé quién asociera a ese asesor al rey sinceramente o es que es partidario de las tonterías de la resolución de España yo que sé no sé yo ya no sé porque me pierdo pero lo que ha hecho el rey que podía no haber firmado tranquilamente y así se libraba además del del Pedro Sánchez podía haber firmado legal negarse a firmar legalmente con toda legalidad hay artículos por ahí hay uno sobre todo de Mario Conde que se puede opinar lo que se quiera de Mario Conde pero no de que es un jurista de primera y además está bien razonado los juristas que lo han leído han dicho que tiene toda la razón podría haberse negado perfectamente a firmar porque ha firmado está mal aconsejado quiere suicidarse simpatiza con con el señor Sánchez y los separatistas quiere ser emperador de España en vez de rey a base de que haya una cantidad de estados de los cuales él es emperador sí podría ser eso porque yo ya no me explico por qué ha firmado eso bueno creo que se puede se puede hablar de es súper interesante me parece que se puede hablar desde muchos puntos de vista y hacer un análisis muy completo para el próximo programa me parece muy interesante sí bueno si yo puedo puedo hacerlo pues hablamos de ello habrá más cosas también supongo porque una de las cosas que está ocurriendo en los últimos 10 años es que todo va muy deprisa sí no se lo perciben ustedes pero todo va muy deprisa sí que lo que hoy parece que es así mañana o ha progresado más o o ha dado un giro o ya no es exactamente igual sí no usted usted desde su punto de vista lo debe notar mucho más que nadie o que o que la mayoría de nosotros a los que somos de mediana edad o más jóvenes no lo a lo mejor no lo notan tanto pero usted lo debe notar muchísimo más por ser analista para los más viejos para los más viejos el tiempo pasa más deprisa eso es verdad sí pero es que son los hechos los hechos que hoy este hecho y mañana otro y mañana otro que ya no que lo que ocurrió antes de ayer ya ha perdido interés tengo la impresión no sé sí no además es que me parece muy interesante a mí me lo parece lo que usted está diciendo estoy totalmente de acuerdo pero me parece muy interesante que lo diga usted porque se ha dedicado su vida a analizar hechos históricos la política la sociología etcétera bueno eso quiere decir que no piense tonterías no que no piense tonterías eso lo explico pero pero sí que pero vamos que usted ha estado el día de la actualidad y siempre mirando hacia hacia atrás en el pasado y y y la historia si la historia la política no se entiende claro y que ahora haga este comentario me parece me parece me parece que aún le da más fuerza a esa sensación que yo también tengo y creo que mucha gente tiene de que todo va muy deprisa y que parece todo como una película o una serie de estas que ponen en las televisiones es una película sí bueno pues dejamos aquí nuestra película por hoy muy bien Enrique y y la dejo emplazado para el próximo jueves a usted y a nuestros oyentes que espero que hayan disfrutado muchas gracias muchas gracias hasta el próximo día buenas noches a todos buenas noches